mi gente ya yo le dije a ustedes en otro vídeo que me comencé a mover a visitar par de tigres y mira quién tengo aquí a qué personaje ustedes lo conocen verdad cuando yo vi que este personaje comenzó a publicar vídeos y que estaba haciendo la vuelta por méxico yo pensaba que la chelcha pero la vaina se le dio de verdad no en la casa como tú pero mucha gente me creyeron pila fue mentira fue después que yo hice esa vuelta fue cuando yo estaba en colombia me fui de visita para ya curamos y no tigre me activaron para que venga si tú sabes que ya yo sé que tú ha contado tu historia de cómo tú viniste pero me interesa saber qué ha pasado con 99 luego de luego de eso qué tiempo ya tú tienes que aquí aquí yo tengo un año un año como un año y tres meses por ahí ok vamos vamos por parte cosas que te han pasado en ese año y tres meses no tú sabes que no tengo completo poder como cinco o seis presos aquí en arizona como así como así esperate pero te ama ese cuento no está preso yo en san arizona esa gente me confundieron con los maras y trabajo excelente y un bobo de verdad en verdad te confundieron con los maras a la trucha por los nueve que la 18 es una banda que hay un chukiteo los 18 barrios 18 ok y qué pasó ahí no coge mi bobo cinco meses ahí burlado preso dominicano como uno siempre apoyaron a uno siempre están con un lío por ahí donde está ligado con esa gente bien todos los países en que está 99 ahora que en los estados unidos que vive la 99 en vela en vela usa que aquí otro sistema aquí es difícil la vaina no está puesto para los míos pero dios me ayudó de repente además en que esto me ha parado tengo me alato mi cámara y todo y tú sabes que contenido como allá con los tigres míos que me hablamos de eso tú vas a tú sabes que haya tos y unos relatos que se estaban haciendo muy reales tú piensas de continuidad a este proyecto que tú tienes la más de los tigres no soy yo todo el mundo maté a los nueve y la segunda temporada pero le voy a hacer nueva york ahora con todos los tigres tú mismo me hablas en el que tuviste ese trabajo como con apoyo pero sin apoyo con los 200 mil vivos y pico el primer capítulo el segundo 100 mil y pico se prendía ahora también clina más tú en el área de hacer contenido para youtube que se agrega y me hace claro su serie es que nunca me gustaba el sol titán de cáncer por tu cantada y yo casi casi lo canto de verdad yo canto por entonces si no te gusta más que tú canta no porque no me gusta como mucha barra o hay muchos muchos problemas no me gusta los problemas de los chismes capricornio está claro que nos gusta ok te veo haciéndole como entrevista a los tigres aquí hablamos eso que te motivó la vaina porque los tigres de aquí siempre me tiraba 99 bajo el mundo yo respeto muy usted porque tú viene del lodo y los tigres aquí también vienen del lodo la gente piensa que tengo yo ya también tienen los dólares y aquí se pasa mamá que no es más que ir de los tigres y aquí yo no voy a tributar todo si no quiere que ha pasado 99 aquí que que diga eso me marcó yo te voy a decir una vaina no ha dicho en ningún lado por ti su sobrita a los seis días yo estaba viviendo un lugar que se llama en el cementerio fui para allá y no quería decirle eso lo tigre me voy a llamar contra el carro en el cementerio y había un parámetro no tengo saco enemigo yo pensaba que los enemigos son como allá o sea que son bocón y burlito no nos vamos para allá que me está esperando y el por por complacer me fue y cuando yo fui para allá yo tenía realmente estoy bebiendo y freno psicópata encapuchado y le entró a tiro al coro mío que yo andaba con eso y se encapuchó se encapuchó la capitola se encaquilló se encaquilló o sea que dios te salvó de eso todo el mundo se miró y aprendimos lo que nos fuimos y nos fuimos pero después de si hay vinieron bobo esa gente eran chucky de verdad querían ir para allá tú sabes al mundo del sol de producir las figuras soy yo todo el mundo y visitará fotos conmigo y me saludaban si esa gente sea un bobo o algo iban a buscar nueve después de eso me calme más como usted temblaba el corazón en ese momento no porque tiene que es un momento que tú puedes perder la vida de ahí hay que no porque fue de ahí que no tiran tres tiros y se caquilló la pitola pero después de eso tú sabes a gente tiene problemas cuando frenamos a su bloque querían y tú sabes esa gente más fuerte y yo no voy a quitar de esto me la y me fui porque está en otro sistema que la gente pero ahora tú estás tranquilo te veo enfocado en tus proyectos ahora me estos proyectos entrevistas que tú estás haciendo a varios artistas la gente hablamos de eso no porque eso es ahorita yo estoy enfocado para los tigres míos aquí de nueva york aquí hay mucho artista con país fuerte duro y vaina y hay que entrevistarlos porque aquí como que no hay un apoyo yo te di un código porque aquí este mercado está virgen a nivel de muchas cosas porque no quieren como apoyarlos a ellos y toda la mira yo tengo un para que todo aquí vivo luego son entrevistas alibaba este es un concepto psicópata claro ya lo hemos entrevistado alibaba ya en este canal y él tiene un rock allá alibaba y me gusta ese flodel tengo una chuki por ahí que la que controla y la que controla estamos un intervío también ok miren aquí allá que viene esa entrevista con él recuerden que ya lo hemos entrevistado en la segunda que falta eso viene por ahí activo y esa es la vuelta aquí hay mucha gente más que uno va a seguir apoyando nosotros porque esto está bien todavía aquí como que como que se está subiendo otra gente como que tienen como envidia a la gente que en bajo ya internacionales y nunca vieron un futuro y porque nunca hablaba de música ni nada ese influye en su corazón aquí debemos apoyar a otro mundo y unirnos porque somos una sola parte le llega al revés vamos a aprender esta vaina aquí en nueva york todo el mundo unido porque tú sabes que hay muchas nacionalidades como en dominicana que tenemos problemas con haitianos aquí hay hondureños salvadoreños colombianos venezolanos todos los baños aquí en otro nivel nosotros somos un baño el red es un baño para aquí lo que hay en nueva york y aquí hay muchísima nacionalidad en todos lados no es obligado no es obligado lo ves tú porque nacionalidad esto ha tenido por el cáncer con todo está no preso porque yo estamos una anécdota hondureños salvadoreños ecuatorianos diablo venezolano está en todos los colombianos y también está en todos los americanos también pero yo tuve un evento que acaso saber los venezolanos son medio medio fresquito venezolano tú sabes que yo bajo mucho a 42 si tuve mi interna llevo mi pide vaina ya ellos paran muchísimo como que para solas y todo la gente se agotando mentira y fumando mucho y yo lo veo así yo me la puerta gente está dañando el país tú sabes y ellos como me preguntan yo creo que pero que dios está ahí arriba cuando están hablando medio como que lo que están fumando había un chucky de verdad dominicano que estaba mirando allá y frenaron esa manada y que lo que le frenaron fue a todos los venezolanos 9 9 en la casa de un mundo y ellos asustaron también los venezolanos porque vieron que los dominicanos me frenaron por esa gente como que se buscan su cuarta ya los dominicanos también han estado pero venezolanos también fumando un desorden de vaina pero es que fumar nada porque es legal sí pero que hacen un desorden con la pasola y eso no se puede ver tan fuerte y que calibrando o se decían que eran los dominicanos que tenían ese sistema y yo vi eso y me quille porque ven que los dominicanos tenemos todo calentón y no es así quiénes son los que tienen estos calentón esa gente estos otros extranjeros la gente no se lleven de eso cualquier un robo para el dominicano porque venimos por la vuelta yo tengo tigre de la psicópata ya que vienen corriendo sicarios que lo veo trabajando hasta lavando baños en bodegas por lo malo por aquí en todo el cual está lavando baño como sea una realidad luego no sé que dominicanos los mensajes de traje lo que están haciendo tiene que quitarse esa chica de la cabeza que nos culparon nosotros no tenemos que apoyar todo el mundo o sea tú crees que no hay dominicano haciendo cosas indebido para el punto porque ahorita te van a decir no porque lo que están haciendo no son de ellos hay pal y con o copal le llega pero que ellos también la mente no quieren hacerlo por la necesidad porque aquí había mucho trabajo antes y nadie le ha trabajado por los papeles y todo y entonces ellos hacen lo malo sin querer como te ha tratado el gobierno americano no cosa gente y yo no sé por qué se dice se dice como dije que maltrataban los inmigrantes la vaina háblame de eso que que te ha dado el gobierno americano que siendo americano me dio un seguro a mí que se me venció y me están llamando me tienen en zozobra yo tengo gente que no tengo ni seguro que tiene que papel americano aquí sos y a mí me trae eso solo de que país que yo renové el mío el gobierno me lo dio tengo pila para buscar de que cupón y ayuda y todavía no he ido a buscar todavía cuando pueda lo busco también tengo casa o sea que el gobierno de eso cuánto le del gobierno aquí a los migrantes de ayuda hasta 600 y 300 dólares mensual sí y el cuerpo aparte de cupón y comida y todo yo sé que en dominicano a mil mil pesos por una compra no te dan nada y yo no buscara eso llega pero cuando yo me entregué yo vi esa gente como me agarraron como una gente bacana loco te lavan tu ropa tan comienzo como dice él tú sabes que la victoria es como un barrio te tiran ahí si tú no tienes que comentar como el chao hacen un chocolate para 30 mil euros total que de los azules los tanques azules que van a para allá se hace un chocolate con pan y es el de la cena para quitar la cena según comida bacana bueno qué bueno te veo bien 99 te veo bonito te veo puesto para tirar para adelante en un mercado virgen que si tú te pones creativo le puedes sacar mucho proyecto mucho pero muchas bendiciones pero gracias por darme consejos y yo como poner para eso también para ese mercado que tú me diste y para toda la vaina alzoso quiero seguir mi serie pues hagan cerrado prenderse aquí que hable con una gente tú saque en el 42 topa con los famosos feos con una gente que se me pegó hay una página que se llama como culo culo hoy tengo esa página internacional mundial veo diablo visto ser en inglés como están traduciendo a un papá publicar en un luz que está ese millonario puede ser esta muy buena le llega todo eso contando con esa gente si ella me publica mi curso 14 capítulos no se me quedó 14 capítulos y yo siga la segunda temporada aquí la gente que viene apoyando y la seguimos podemos ser rico todo el mundo eso sí gracias por este pequeño intervío que nos diste el par de códigos de cómo está darle saludos a tu gente la gente a lo que activo con tu proyecto la gente mía ya que la 99 no